Pues ya estamos de vuelta de la publicidad, estamos con nuestro compañero José Cargo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Bueno, enseguida vamos a desvelar un poco el misterio que va a pasar en Noche Buena y en Navidad, que mucha gente lo está preguntando ya, pero vamos a repasar, si te parece, antes esa semana del cielo en La Rioja. Vamos a repasar la semana que está siendo muy ventosa, sobre todo, y es que en la animación con la que me gusta a mí comenzar estos espacios, que es la animación del satélite Meteosat en la que se ven las masas de aire, a lo largo de esta semana nos ha atravesado una borrasca de nombre Daniel, que ahí vemos en forma de vaguada, esa vaguada es aire frío y favorece que en superficie se desarrollen estas borrascas que nos están afectando a lo largo de esta semana y esta es la que hay ahora, de nombre Elsa, que está generando frentes muy activos, con vientos muy fuertes también, sobre todo afectan a la fachada atlántica y a nosotros nos queda un poquito al margen, está generando, como ya te decía, vientos muy fuertes, estas son las rachas de Daniel que casi alcanzaban los 100 kilómetros por hora, pero hoy mismo ya se están superando estos 100 kilómetros por hora en zonas altas, incluso en Sor Rioja, y han advertido de que había árboles caído en las zonas de lumbreras, además en la carretera. Y una de las cosas bonitas que dejan estos frentes son las nubes que los preceden, esos altocúmulos que dejan un atardecer como el que hubo, no sé si fue el sábado o el domingo, pero espectacular con esos colores rojizos, que además vamos a poder ver también ahora en imágenes, ya sabes que esa luz de solar, el atardecer, lo que hace es reflejar los colores de longitudes de onda más larga. Y aquí te he traído ese vídeo, porque aparte de ver las nubes altas que había ayer, también se puede ver ahí en el centro la columna de humo de ese incendio que hubo ayer en inspección de trabajo, y que se podía ver, fue captado perfectamente por las cámaras de la webcam de Logroño. Y como te decía, lo que vimos este fin de semana fue un atardecer increíble, esta imagen es de Antonio desde Logroño, estas nubes, son nubes medias, lo que te decía son nubes prefrontales, suelen anunciar estos colores, que va a haber cambios, esta imagen es de Carol, también desde Logroño, se llaman altocúmulos estratiformis, por esa disposición, y son nubes compuestas por hielo y agua, y es muy probable que en los próximos días se produzcan cambios, como te decía, estas de Male, también desde Logroño, porque son las nubes que preceden a los frentes. Generalmente, tras su paso, esta es de Pilar, desde Albelda, los cielos empiezan a cubrirse, son nubes más desarrolladas, que suelen generar precipitaciones. Esta es de Marcelino, desde Nalda, también es del mismo día, prácticamente todas las imágenes, que han sido las más características. Esta, sin embargo, se escapa un poquito, porque es un amanecer, también de estos días, de José Javier, donde podemos ver en la esquina el árbol de Navidad, muy bonita también, porque son fotos que aparecen, sobre todo, en amaneceres y atardeceres, en las dos, y estas de Marisol, desde Baños. Lo que te decía es que se producen como consecuencia de que la luz del sol, a tener que atravesar mucha atmósfera, solo nos llegan los colores de longitudes de onda más largas, que son el anaranjado y el rojizo. Y esto es un poquito más diferente, es un alto cúmulo lenticular, esas nubes que parecen platillos volantes, estas imágenes captadas de Elena, desde Alberice, que indican que en capas altas, en capas medias, hay aire, hay viento, mejor dicho, que lo que hace es modelar esas nubes. Y está el peral de Arancha, desde Corrago, esta imagen ya es de hoy, todavía queda algo de sol, pero ya se nota frentes más compactos, que son los que están apareciendo, ya debido a la aproximación de los frentes asociados a la borrasca Elsa. Y para completar esta sección de fotografías, he traído de ríos, esta imagen es de Cristina, del río Alhama, desde la zona de Cervera, fíjate cómo bajan, la verdad es que no nos podemos quejar, este noviembre ha sido muy húmedo, se siguen produciendo precipitaciones, a lo mejor en el valle lo notamos menos, y la siguiente imagen es de Lorenzo, desde Azcaray, con la luna, los alto cúmulos estratiformis, es una imagen nocturna, y el río Oja, que ya puedes ver cómo baja de caudal. Ha llovido mucho en el mes de noviembre, y tienen ya mucho caudal los ríos. ¿Vamos ya por la previsión? Vamos a por la previsión. Primero vamos a analizar un poquito qué es lo que está sucediendo, porque tenemos metida prácticamente toda la península con avisos, sobre todo por vientos y precipitaciones muy intensas. Aquí tenemos una animación de vientos, y podemos ver que las altas presiones se encuentran muy alejadas en el Atlántico, y tenemos unas bajas presiones, que es la borrasca Elsa, en el Atlántico Norte. Entre ambas zonas se genera un gradiente muy intenso de presión, y por eso son los vientos, con mucho recorrido marítimo además, y por eso vienen cargados de humedad. Y en esta animación, lo que quiero que veas es un poco la particularidad de la Rioja, que lo que podemos ver es como el sistema ibérico prácticamente para toda la precipitación, precipita en las laderas orientadas a los vientos dominantes del oeste-suroeste, y sin embargo, al valle prácticamente llega muy poquita lluvia, porque es una característica de estos vientos, es el efecto pantalla o escudo que hace la ibérica sobre el valle, de manera que hace de sombra pluviométrica, por eso los acumulados en el valle son muy escasos. Y lo que sí notamos son las rachas muy intensas de viento, ya lo notamos el lunes, prácticamente en todo el valle hubo rachas de 60-70 km por hora, y este fin de semana, tanto viernes como sábado, estamos en aviso naranja en zonas de la ibérica, con rachas que pueden alcanzar los 100 km por hora, y en el valle en torno a los 70 km por hora. Como te digo, estos avisos se extienden viernes-sábado, y no descartaría tampoco el domingo, lo que pasa es que los avisos se van haciendo conforme pasan los días, y lo que te decía es que las rachas no solamente pueden superar los 100 km por hora, estas son rachas previstas para esta noche, ya ves que en algunas zonas de montaña pueden ser superiores a los 130 km por hora. Pues mucha precaución en la carretera, sobre todo esta tarde-noche, y no salir de casa, sobre todo en las zonas de montaña estar abrigado con el calor de la chimenea. ¿Y este fin de semana? Y en cuanto al tiempo, aparte del viento que va a ser protagonista, lo que va a suceder es que la borrasca elsa nos va a ir enviando frentes, que llegan más o menos activos, cuando lleguen los frentes a nuestra región, se cubrirán los cielos, prácticamente es el tiempo que está haciendo ahora, dejará precipitaciones, como ya hemos dicho, lluvias en la zona oeste, oeste-suroeste, más intensas en la ibérica, más dispersas en el valle, y lo que más llama la atención, desde luego, son las temperaturas tan altas, las máximas, que pueden estar entre 5 y 8 grados por encima de lo habitual. Esta situación se mantiene a lo largo de todo el fin de semana, esos frentes que vienen y van, y cuando pase el frente, pues mucho más claro, es incluso el ambiente muy agradable. Y si avanzamos ya un poquito, en Nochebuena y Navidad, parece que el anticiclón va a ser protagonista, y si no aparecen nieblas, situación también típica de cuando hay estabilidad, las temperaturas pueden alcanzar hasta los 19 grados de máxima en el valle. A ver si hay una buena mañana de Navidad. Unas Navidades casi tropicales, si no aparece la niebla. No me fico, pero bueno, lo veremos cuando se vaya acercando la Nochebuena y Navidad. José, gracias por haber venido esta tarde y nos vemos. Si no te veo, no sé si te veo, como no sé cómo andamos estos días, si no te veo, feliz Navidad. Yo por aquí andaré, seguramente algún día nos veremos. Pues aquí te esperamos. Bueno, ya saben ustedes, en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojuela, pueden encontrar toda la información cada día de lo que sucede con la meteorología en nuestra comunidad. Nosotros nos despedimos, la información continúa en la cadena COPE, a las 8 y media más noticias, y a las 9 en la Rioja y Fías, que se entrevista con el alcalde de Lograño con Pablo Hermoso de Mendoza para hacer balance de este 2019 y los proyectos para 2020. Igual, el lunes, cuando volvamos, somos millonarios, pero nos ha tocado la lotería de Navidad. No lo sé, Judit lo está intentando.